Hola, bienvenidos un día más. No estoy subiendo vídeos de los que me pedistes, porque dentro de poquito, los subiré mucho mejor y sin lo que hendo, tengan un poquito de paciencia. Saludos al youtubero, AlexGamer2003. Cambiando de tema. Hoy hemos perdido a una perrita, por culpa del maltrato animal. No seas un cobarde y no pegues a los animales. Sé un héroe y ayúdalos. No al maltrato animal. El médico Bruce Banner se sentía personalmente, responsable de la transformación de Peter Parker, habiendo sido uno de los inventores originales de la bomba gama. Así que trabajó de día y noche, para tratar de encontrar el origen de Hulk, y llegó a la conclusión de que necesitaba una muestra de sangre para curar a Spiderman. Cuando él propuso esta idea al Dr. Richards, se le negó, ya que Shield no podía permitirse el lujo de perder, en un enfrentamiento contra Hulk. Banner molesto y distraído, volvió al trabajo, se puso a diseccionar una araña que sobrevivió a la misma explosión, que hizo a Spiderman de esta tierra. La araña lo mordió, alterando su ADN. Desde que fue mordido en la edad adulta, su cuerpo era incapaz de hacer frente, y se fue en un alboroto, escapando de la instalación militar y de las garras de Shield durante dos años. Después de años de estar en custodia, junto con la terapia génica, y la medicación pesada, Dr. Banner se convirtió en el miembro más reciente de la familia de Shield, Spiderman. Poderes y habilidades. Al parecer solo tiene los poderes de Spiderman, Bruce Banner de la Tierra 70105, no se transforma en Hulk un saludo, gracias, y hasta el próximo video.